Le deseamos un feliz cumpleaños a Felipe, que el día de hoy cumple 16 años y es uno de los hipopótamos del Nilo que habitan en el Parque de las Leyendas. Por su día, el animalito fue premiado con ricos apayos que disfrutó junto con su hermano Quiboco. Estos grandes mamíferos son semiacuáticos, herbívoros y pueden llegar a pesar hasta 4.500 kilos. Además, son animales longevos ya que viven hasta los 60 años. Esperamos que Felipe la haya pasado muy bien y recuerda que pueden venir a visitarlo en el Parque de las Leyendas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Te esperamos!